Hola. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un dibujo. ¿Qué estoy dibujando? Ahorita Hice unas florecitas o un árbol. Un árbol aquí. Estelas, nubes y el sol. Pero siento que es un poco aburrido dibujar en una hoja. Oye, ¿me dejas que te pinte la carita? ¿Sí? Ok. Pero nada más te voy a hacer unos cuantos dibujitos. Te prometo que luego te limpio la cara y te quito todo. Tranquilo que estos pulmones no te van a hacer daño. Sí, no le van a hacer daño a tu piel. Te puedo hacer muchos dibujitos en tu cara. Entonces si me dejas. Ok. Es que yo siento que le falta un poquito de color a tu carita. Por eso te quiero invitar. Ajá. Ok, pues mira. Aquí tengo todos mis colores. Tengo muchos. muchos colores, mira. Así que vamos a empezar, ¿te parece? Ok. Bueno, antes que nada déjame checar si tu carita está limpia para poder empezar a pintarte la cara. Sí. Ok, déjame ver. Yo creo que está un poquito sucia. Déjame limpiártela, ¿sí? Voy a usar esta aguita para limpiarla. Limpiarte la cara. Te voy a tuper los ojos, ¿sí? Listo. Ahora voy a ganar un cuadrito de papel para poder limpiártelo. Sí. Ok, a ver. A ver, aquí tienes mucho mugre. Listo. Yo creo que ya. Sí. Y por último. Te voy a poner un poquito de crema. Sí, para aumentarte la piel y para que las pinturitas no te vayan a dañar no te vayan a dañar. Sí. A ver, déjame ponerte la cremita. un poquito más a ver por acá. Listo. Ya. Bueno, pues, aquí traigo mis colores como te dije. Así que vamos a ver qué colores vamos a usar para pintarte la cara. Sí. A ver con qué color puedo empezar a pintar tu cara. Yo creo que voy a empezar con el verde. Verde, 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 verde. Mira qué bonito. Creo que te voy a dibujar una hoja. Sí. A ver. Sí. Vamos a hacer aquí así. este lado. No te vayas a mover, eh. Vamos a pintarlo. Listo. Ya quedó la hoja. A ver. Otro color. Podemos usar. A ver, dime un color. ¿Cuál? Naranja. A ver, déjame ver. Pues no tengo plomo naranja pero tengo este lapicero o bolígrafo igual. Sí. En este color naranja te voy a dibujar que puede ser una flor. A ver. Ok. Ahora voy a pintar pétalo, pétalo, pétalo. Ahora el otro. Uno. Dos. Otro más. Y el último pétalo. Listo. Ya está la flor. A ver. Vamos a usar el color rojo que me gusta mucho. Sí. Rojo. Rojo. Y con el rojo vamos a pintar una manzana o mejor un corazón. Sí. A ver. No te vayas a mover. Perfecto. Corazoncito. Voy a dibujar varios corazones. Sí. Vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Vamos a dibujar otro más para acá. Listo. Yo creo que con esos dos tienes. Vamos a ver qué otro color podemos usar. ¿Qué tal el amarillo? Está bonito, mira. Pero con el amarillo, mírame aquí. Así. No te muevas. ¿Qué crees? ¿Qué crees que puedo dibujar con el amarillo? Mande. Un sol. Ok. A ver, permíteme entonces. Vamos a dibujar un sol. Sí. Ok. A ver. Vamos a hacer primero el circulito para hacer el sol. Ok. Ahora vamos a hacerle los rayos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. ¿Sabes qué? También voy a dibujar una estrella ya que tenemos el amarillo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Te parece entonces? A ver. Voy a hacerla por... Por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Voy a pintarlo. perfecto mira pues a ver que otra cosa más te podríamos voy a usar este color rosa que tengo por aquí si es un lápiz de color pues te voy a pintar la cara con este color rosa si, a ver pinto, 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 pinto vamos a pintar esa carita vamos a pintar de diferentes colores para rellenar tu carita de colores bonitos vamos a usar este, celeste, te parece, para que te preguntes mi dibujo a ver a ver, mira el lápiz listo, listo ahora voy a usar esta brochita que tengo por aquí para difuminar los colores que te puse ahora voy a mojar esta brochita con aguista que tengo por aquí para poder difuminar los colores que te puse en la cara sí, ok listo, yo creo que ya está bien así a ver, no te vayas a mover eh a ver así a ver como va quedando por acá como que falta un color más bonito un color frío este está como no me convence a ver este como es un rosita más fuerte sí, yo creo que aquí en las mejillas listo, yo creo que con eso falta un poquito de tengo estos dos colores que están bien entonces que es el morado y el dorado que son mis colores favoritos también el negro me gusta y yo no sé si pintarte algo de color negro yo creo que sí vamos a estos últimos tres colores a ver te voy a pintar las los ojos de te voy a pintar a ver las cejas de color dorado listo listo y ahora vamos a usar el morado para pintarte la frente y pues el negro va a pintarte a ver que puede ser unas pecas no, mejor unas pecas de color de color café te voy a pintar unas pecas sí no te vayas a mover como por acá listo y vamos a difumirar un poquito otra vez aquí a los laditos donde no te puse pecas a toquecitos sí y leyendo bueno listo ya te terminé de pintar todo tu carita ¿qué? ¿qué quieres que te quite lo que te pinté? ¿qué crees? te mentí pero fue una mentira chiquitita es que esa pintura que te eché en la cara ya no se quita no pero bueno este yo ya me tengo que ir así que pues adiós y pues a ver cómo te lavas la cara bye chiquitita chiquitita